Alfonsina Maldonado, bueno, ¿cuáles son las características de la actividad que cumple usted a nivel de quitación? Bueno, primero que nada agradecerles la invitación de poder estar aquí con todos ustedes, es un placer. Y bueno, las características que cumple mi deporte, soy una atleta paralímpica de la disciplina Dressage, es una disciplina con caballos, realizo una prueba de grado 4 Gran Premio, dado que paralímpicos se dividen en cuatro fases, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4 Gran Premio. Actualmente en Sudamérica soy la única que realiza la prueba de Gran Prix. Y bueno, para que la gente entienda, siempre digo, es una disciplina que es como que si bailaras con el caballo, si no, no lo entienden, sigo Dressage, así que digo, los preso de esa manera para que comprendan. Y bueno, estamos acá en el país contando cómo nos ha ido en Italia, que competí hace tres semanas, y he logrado puntuar en primera instancia en el ranking para estar en Río 2016. Y bueno, nos queda una prueba más, que será en Holanda en el mes de enero, y una semana después ya sabremos los resultados de quiénes son los países que van a estar presentes. Tu vida ha sido un tanto complicada por distintas circunstancias, ¿cómo se hace para seguir adelante? Con voluntad. Simplemente voluntad, confianza en sí mismo, y sobre todo cuando tienes un sueño y quieres hacer algo en tu vida, creértelo a ti misma, visualizarlo, y luego no dejar de luchar por eso que realmente te hace feliz. Ese es el mensaje que le podemos dar a los jóvenes y a los adolescentes, a los niños, a todos nosotros. Ese es uno de los mensajes que me parece muy importante recalcar, que como hoy le estaba contando, una mano no es una limitante para ser feliz o para cumplir un sueño. Un deporte de los más caros del mundo tampoco es una limitante para poder realizarlo. La única limitante es la mente, decir yo puedo hacerlo, yo quiero hacerlo, esto me hace feliz, y voy a pasar todos los obstáculos que sean necesarios para llegar, porque yo quiero ganarme la medalla de oro. ¿Ya entonces estás clasificada para las Olimpiadas o todavía falta algo más? Falta la prueba de Holanda, y si nos va como no fue en Italia, estaríamos en Río, así que después de tantos años luchando por esto que desde pequeña ha sido mi gran motivación, ese día no lo voy a poder creer. Estuve compitiendo en Italia y el día que competí salí llorando porque no podía creer que había puntuado para estar en el ranking. Y además un orgullo ser la única latinoamericana que lo ha hecho hasta ahora. No, soy la única que realiza la disciplina de grado 4, Grand Prix. Luego están los brasileños, están los argentinos y demás. Ellos tienen jinetes hasta grado 3, que es una prueba que tiene menos dificultad. Ya la prueba de grado 4 es una prueba muy exigente y necesitas realmente un caballo muy bueno para poder puntuar. ¿Te preparas acá en el Uruguay o en el extranjero? Me preparo en Portugal, me patrocina nada más ni nada menos que el número 5 del mundo, Francisco Cancela Abreu. Es un gran jinete, un gran profesional, el cual me ha abierto sus puertas y su casa para poder entrenar. Y hace dos años que estoy con él. Y bueno, los resultados han aparecido en Italia. Y como siempre digo, cuando te sacrificas tanto y ves eso, es algo que no tiene precio. Pero sobre todo, tener la voluntad y saber sacrificarse. Y no reprochar, porque muchas veces reprochamos el sacrificio. Las cosas que hacemos es por voluntad propia y nadie nos obliga. ¿Qué significado tiene este ejemplo de vida como es Alfonsina? Bueno, es un significado y un ejemplo. Es algo a tener en cuenta. Más allá que el deporte es un derecho humano, lo que hace Alfonsina, de la forma que vive el deporte, es un ejemplo para ser replicado por otros deportistas. El deporte es una forma de inclusión, una forma de incluir. A través del deporte incluimos. Y nosotros desde la Secretaría Nacional del Deporte apostamos a esta inclusión. Nosotros promovemos a través de los directores de deportes, de las 19 intendencias, todo lo que tiene que ver con discapacidad y deporte. También estamos apoyando distintas iniciativas que se realizan a nivel privado. Ejemplo, Olimpíadas Especiales, ejemplo, el Comité Paralímpico. Estamos colaborando con los atletas que tienen posibilidad de llegar a los Juegos Olímpicos, Paralímpicos de Río 2016. Y básicamente por ahí es la estrategia. El deporte como elemento de inclusión y tomando los ejemplos, como es el caso de Alfonsina, para que cada vez más jóvenes y adultos con discapacidad accedan al deporte. Tenemos más de 8.000 niños, por ejemplo, que están en Olimpíadas Especiales. Hay un número grande también en deporte adaptado, un número menor pero grande. Pero no tenemos todavía cuantificado el volumen total de jóvenes con discapacidad, jóvenes y adultos que practican deporte. Pero cada vez se van sumando más. Sí, por supuesto, porque hay mayores opciones. Hay mayores opciones. Y eso hace que la gente acceda y tenga otras opciones y modos de llegar al deporte asociado a la discapacidad.